Namasté, estamos finalizando el mes de abril con unos eventos muy potentes a nivel astrológico pero antes de entrar en materia todo lo que voy a contar quiero que sepas que es a modo muy general pero si lo que tú quieres es tener un informe detallado sobre cómo el eclipse puede afectar a tu vida basado en tu propia carta astral con remedios astrológicos personalizados basados en tu luna natal y en la posición de rajo y ketu y también remedios para cualquier planeta que tú tengas en el signo de aries y que esté bajo esta influencia del eclipse puedes entrar en escuelanatur.com y allí verás el informe personalizado del eclipse solar total en aries en ashwini nakshatra impacto en tu vida y remedios astrológicos es importante que sepas la hora de tu nacimiento para poder realizar el cálculo en tu caso concreto bueno vamos a hablar de lo que se podría acontecer con este eclipse de forma generalizada ya sabes que el tipo de astrología que menciono siempre es astrología védica o yotish como también se le conoce lo primero que hemos visto es que el día 14 de abril pasado comenzó el año nuevo védico que marca el tránsito del sol en aries en la primera casa el tránsito del sol en aries suele durar aproximadamente unos 30 días y durante este periodo las cualidades asociadas con aries como la energía la valentía el liderazgo también la iniciativa tienden a estar más pronunciadas en general pero ocurre que el día 20 tenemos un eclipse de sol total el día 20 o el día 19 dependiendo del lugar donde tú vivas entonces el sol estará totalmente eclipsado en aries que es el primer eclipse del año además y esta energía ariana puede verse mermada disminuida durante esta fase de eclipse pero a cada persona según su carta natal puede mostrarse distinto pero a rasgos generales el eclipse se puede notar de varias formas según la astrología védica un eclipse total de sol puede tener un impacto en las energías individuales pero también en las colectivas aunque el eclipse en esta ocasión solamente va a ser visible por la zona de australia y regiones cercanas no importa igualmente tiene un influjo planetario no nos escapamos podemos estar ya experimentando síntomas físicos y emocionales esto puede pasar antes durante y después del eclipse debido a las energías que son inestables si estás con fatiga o agotamiento con una sensación general de cansancio o de necesidad de dormir más de lo habitual puede ser también por el evento del eclipse que está por llegar pueden darse incluso cambios en el estado de ánimo como irritabilidad ansiedad tristeza o incluso euforia las emociones pueden fluctuar ya sea antes durante y después del eclipse y esto puede resultar en una sensación de inestabilidad emocional otra de las situaciones con las que nos podemos encontrar es con la dificultad dificultad para concentrarnos o dificultad para pensar con claridad esto puede deberse a esta energía inestable o a la alteración de los patrones de sueño porque el eclipse puede afectarnos causando insomnio sueños intensos o incluso pesadillas estos problemas de sueño pueden darse varios días antes y varios días después del eclipse también podemos experimentar sensibilidad física algunas personas pueden estar teniendo una mayor sensibilidad en su cuerpo como dolores de cabeza mareos molestias en ciertas áreas o crisis en sus puntos débiles otra de las situaciones que puedes estar teniendo son fluctuaciones en la energía es decir puedes estar teniendo periodos de muy alta energía y de pronto cambiar a todo lo contrario periodos de agotamiento como una montaña rusa de energía que va y viene algunas personas también pueden estar viviendo una mayor intuición percepción o conexión con su espiritualidad esto puede manifestarse como una mayor conciencia de los propios pensamientos y emociones y de los sentimientos y energías de los demás no sólo de los propios es importante recordar que estas experiencias pueden variar ampliamente entre las personas y que no todas vamos a experimentar los mismos síntomas o manifestaciones esto va a depender también pues de nuestra carta natal de la influencia directa que pueda estar dándonos este eclipse pero aparte de encontrarnos con el cuerpo y la mente medio raros qué nos trae este eclipse solar en aries si nos ponemos en contexto la luna se va a interponer entre el sol y la tierra bloqueando temporalmente la luz del sol cuando un eclipse total de sol ocurre en aries tiene un efecto particular en las cualidades asociadas con aries y las áreas de la vida regidas por este signo aries es conocido como mecha en sánscrito y está asociado con el valor la energía el liderazgo y la iniciativa un eclipse en aries puede traer consigo cambios y transformaciones en todas estas áreas de la vida a nivel colectivo un eclipse total de sol en aries podría indicar cambios en la dinámica de liderazgo eventos que requieren coraje y también determinación o situaciones en las que la energía y la acción son muy necesarias pueden surgir situaciones que desafíen el estatus quo o lo que es lo mismo el estado actual de las cosas y que requieran una respuesta enérgica o innovadora a nivel individual el impacto del eclipse total de sol en aries dependerá de cómo este evento se relaciona con la carta natal de una persona si el eclipse cae cerca de planetas o puntos importantes en la carta natal puede haber cambios significativos en la vida especialmente en áreas relacionadas con el coraje la energía el liderazgo pero es importante recordar que aunque los eclipses pueden traer cambios y desafíos también pueden ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y la evolución y justamente se trata de eso de transformar la oscuridad en luz de ver las oportunidades de entender que después de trabajar en nuestras sombras vamos a brillar enormemente algunos ejemplos de cambios colectivos que podrían ocurrir debido a este eclipse total de sol en aries podrían ser cambios políticos un eclipse en aries puede indicar cambios en la dinámica del liderazgo político como elecciones sorpresivas revoluciones cambios en la dirección de un país también puede traer conflictos tensiones recordemos que aries está regido por marte el planeta asociado con la energía con la acción con la batalla un eclipse en aries podría generar tensiones conflictos a nivel social o internacional que requieren soluciones que sean más audaces y también innovadoras pueden darse incluso avances tecnológicos porque aries se relaciona también con esta iniciativa de la innovación un eclipse en aries podría coincidir con el lanzamiento de tecnologías revolucionarias o avances científicos que cambian la forma en que vivimos nuestras vidas y por supuesto pueden darse movimientos sociales con este eclipse que abogan por cambios en áreas como derechos humanos justicia social protección del medio ambiente aspectos donde la valentía y la determinación son fundamentales para marcar la diferencia de hecho al menos en españa se han ido viendo ya estas tensiones y experiencias a menos en las noticias fuera de lo que se muestra en la televisión y las redes más oficialistas hay mucho de esto durante esta semana y ya si miramos los cambios individuales pueden darse cambios profesionales un eclipse total de sol en aries puede indicar cambios significativos en la carrera como un ascenso o una nueva oportunidad laboral o incluso un cambio completo en la trayectoria profesional que requiere coraje y liderazgo es decir oportunidades que pasan a un siguiente nivel que son muy buenas pero que tienes que sacar esa valentía y esa fuerza para hacerlo yo a este eclipse lo llamaría la subida de nivel más complejo pero fructífero también la influencia que tiene el eclipse se puede ver en las iniciativas personales durante este tiempo podrías estar ya sintiendo el impulso de comenzar nuevos proyectos tomar medidas que sean decisivas en tu vida personal como mudarte a otro país a otra ciudad comenzar un negocio emprender un nuevo desafío que requiera de esta valentía y esta determinación puede influir también en las relaciones el eclipse en aries puede traer cambios en relaciones personales como el inicio de una nueva y apasionada relación o incluso todo lo contrario el fin de una relación que ya existe y que no es adecuada otro aspecto donde puede influir también es en el crecimiento personal un eclipse total de sol en aries puede actuar como si fuera un catalizador para el crecimiento personal y para la evolución ayudándonos a enfrentarnos a nuestros miedos superar obstáculos descubrir nuevas formas de expresar esta fuerza interior y nuestra capacidad de ser líderes estos son solo algunos ejemplos que pueden estar dándose ya en tu vida pero hay que recordar que el impacto específico de un eclipse en aries dependerá de factores individuales y contextuales pero estoy segura que has ido ya experimentando alguna de estas cosas en cierta manera el eclipse ya sabemos que ocurre en aries concretamente en ashwini nakshatra ashwini nakshatra es una de las 27 nakshatras o mansiones lunares está asociado con el sistema estelar beta arietis conocido también como sheratan y se considera el primer nakshatra en el calendario lunar la palabra ashwini significa en sánscrito domador de caballos y el nakshatra a menudo se representa como un par de cabezas de caballos y esto es importante porque cada símbolo, cada detalle tiene detrás un mensaje para quien quiera ver entonces el caballo según el pensamiento védico se considera un símbolo de fuerza, de poder, de energía, de velocidad, pasión, determinación es la nobleza y también es la elegancia, es la gracia así que podemos ver las cualidades e influencias que puede darnos este ashwini en nuestra vida si tenemos en cuenta esta visión védica que un eclipse sea en este nakshatra también tiene sus implicaciones porque puede tener un impacto en estas cualidades y características asociadas con ashwini y en las áreas de la vida que están regidas por este nakshatra entonces además de las implicaciones vistas anteriormente podemos encontrarnos también con cambios rápidos ashwini está asociada con la rapidez y la velocidad un eclipse en este nakshatra nos puede indicar cambios, transformaciones rápidas en la vida y también en la sociedad en general podemos encontrarnos con sanación y bienestar en este nakshatra ashwini está asociada con la curación, con la medicina y un eclipse en este nakshatra puede traer temas relacionados con la salud, con el bienestar al primer plano, tanto a nivel personal como colectivo es decir, nos va a traer más conciencia sobre la salud y el bienestar en general, tanto a nivel personal como social podemos estar sintiéndonos con más motivación para prestar atención real a nuestra salud y a nuestro equilibrio podemos estar teniendo también como este impulso de querer adoptar hábitos de vida que sean más saludables como una alimentación equilibrada ejercicio físico más regular querer tener un descanso adecuado cuidarnos de forma coherente a nivel social este evento podría dar lugar a bastantes discusiones y debates sobre políticas de salud pública y sistemas de atención médica de hecho, esto también lo hemos ido viendo al menos aquí en España hay revuelo con este tema que no voy a entrar a hacer menciones porque ya sabemos lo que hay cuando se habla de ciertas cosas hoy en día pero por poner un ejemplo hay movilizaciones para detener los electroshocks por orden judicial se están recogiendo firmas, haciendo huelga de hambre, etc. es un caso muy sonado esta semana aquí en España, en el país y entre otros que está habiendo fuera de los medios de siempre está muy presente este punto ahora mismo de debates y cambios en cuanto a cómo se procede y se ejecutan decisiones de salud el eclipse también nos trae sanación emocional Ashwini Nakhshatra está asociada con la curación no solo a un nivel físico sino también a un nivel de emociones durante el eclipse en Ashwini las personas podríamos estar encontrándonos con procesos emocionales difíciles enfrentando traumas pasados este periodo puede ser un momento perfecto para la introspección la autoevaluación y la liberación emocional y esto también lo estamos viendo a nivel social no solo personal como Ashwini está relacionada con la medicina y la curación podremos ver muchos eventos relacionados con esto un eclipse en este Nakhshatra va a despertar sí o sí un interés en terapias alternativas y complementarias como medicina ayurvédica, la acupuntura, homeopatía, meditación tanto para la prevención como para el tratamiento se notará un mayor interés en estos campos y también puede darse innovaciones en la atención médica cambiarlo obsoleto por algo mejor y darse avances en el campo de la medicina esto podría incluir nuevos descubrimientos tratamientos y tecnologías que mejoren la calidad de vida de verdad y el bienestar de las personas así que durante estas semanas pueden surgir muchas novedades en cuanto a la salud real la conexión con la espiritualidad puede desempeñar un papel súper importante también en el proceso de sanación y en el proceso de este bienestar durante el eclipse en Ashwini podemos sentirnos con más inclinación a explorar prácticas espirituales buscar orientación a través de la meditación del yoga de la oración o la conexión con la naturaleza porque a fin de cuentas la espiritualidad y la sanación no están tan alejadas van muy de la mano desde que el ser humano existe porque esto siempre ha sido así hay muchas redes de ayuda y estas semanas pueden verse fortalecidas o sacadas más a la luz también durante el eclipse de Ashwini podemos sentirnos con una mayor necesidad de apoyo y conexión con los demás en esta búsqueda de bienestar y sanación esto podría incluir buscar apoyo de amigos de familiares de grupos las redes de las que hablaba antes o profesionales de la salud emocional, mental podemos sentir esta necesidad de sanarnos desde dentro desde otra visión de la medicina o de la sanación y no con algo externo y buscar estos grupos o ayuda para lograrlo es importante recordar que la experiencia de sanación y de bienestar durante un eclipse en Ashwini Nakshatra puede variar entre las personas aunque los eclipses pueden generar cambios y desafíos que esto lo sabemos también pueden ofrecer muchas oportunidades para el crecimiento para esta sanación y la transformación esto es en lo que nos tenemos que enfocar no podemos olvidarnos tampoco de que un eclipse en este Nakshatra puede actuar como un catalizador para el crecimiento personal y la evolución y también para el cambio y la innovación a un nivel colectivo ahora que hemos visto rasgos generales qué tipos de energías y temas pueden estar envueltos en este eclipse con Aries con Ashwini qué podemos hacer para intentar estabilizarnos lo primero es mantenerse en un estado positivo entender que este cansancio o las crisis en la salud o las emociones que podemos estar teniendo es pasajero y que también nos puede traer una buenísima buenísima oportunidad esto hay que mirarlo como una carrera de fondo tener la meta aquí en el punto de mira y saber que estamos en ello que estamos en este camino hazlo todo con calma tomar decisiones que sean significativas durante este tiempo puede no ser lo ideal porque te podría faltar claridad es importante tener en cuenta las mareas emocionales intensas que pueden afectar a tu juicio en estos días así que espera un poco a que pase el eclipse porque podemos notar su influjo aún incluso 10 días después si estás muy sensible con esto es crucial evitar estar cerca de personas negativas durante el tiempo del eclipse intenta siempre asociarte estar cerca de personas que sean vibrantes que sean positivas las energías durante un eclipse pueden ser bastante intensas por lo que es esencial mantener esta actitud positiva y de cultivar la gratitud por todo lo que tienes para calmar tu mente medita practica con tu yapa mala con tu collar de cuentas de meditación o haz tu sadhana espiritual un ejemplo de sadhana podría ser la práctica diaria de yoga y de meditación es decir hay que brillar olvida todo lo que escuches sobre cosas malas que pueden pasar por este eclipse o cualquier otro si buscas prosperidad en tu vida utiliza el eclipse como una oportunidad para poder alinearte con la abundancia en lugar de centrarte en lo que te falta porque se trata justamente de esto de avanzar si es verdad que este eclipse puede traer desafíos relacionados con luchas de poder conflictos y obstáculos que pueden ser inesperados o puedes estar viendo que te provoca emociones profundas te saca a la luz problemas no resueltos y debido a esto puedes estar sintiéndote con cierta agitación interna y malestar esto es normal pero no pongas ahí el foco ver los conflictos de frente es una oportunidad de mejora y también de limpieza en la astrología védica cada nakshatra o mansión lunar vemos que está asociado con una energía divina única o shakti que representa su poder e influencia entonces vemos que el shakti de un nakshatra es decir la energía divina de un nakshatra se considera el principio activo que manifiesta el potencial del nakshatra en este mundo físico el shakti de ashwini es shidrauyapani shakti significa poder para lograr resultados rápidos pero a pesar de este nombre ya vimos que no es aconsejable tomar decisiones tan rápidamente sino tener precaución durante el eclipse y no actuar de forma impulsiva o apresurada ¿por qué? pues porque este eclipse ofrece una oportunidad única para explorar las profundidades internas de ashwini y nakshatra y aprovechar su poder no podemos desperdiciar la oportunidad y al dedicar tiempo a las prácticas espirituales durante el eclipse puedes desbloquear y manifestar todo el potencial de este nakshatra también en la astrología védica cada uno de los 27 nakshatras está asociado con una deidad o con una energía específica estas deidades son como la representación de los diferentes aspectos de la vida y la conciencia y nos ofrecen una idea de las cualidades y rasgos de cada nakshatra entonces vemos que la deidad de ashwini es ashwini kumaras los divinos curanderos gemelos quienes son considerados los médicos de los dioses poseen el poder de sanar y de rejuvenecer son una encarnación de la gracia de la belleza y de la destreza física y este tema de rejuvenecimiento también lo podemos aprovechar durante estos días para implementar un rasayana un rejuvenecimiento de ahí toda la temática que hemos visto sobre la sanación hace un momento si quieres conectarte aún más con esa representación de la cualidad de sanar puedes recitar o escuchar el mantra OM ASHWINI KUMARAYA NAMAH OM ASHWINI KUMARAYA NAMAH tradicionalmente la cultura védica recomienda ducharse antes y ducharse después del eclipse antes para entrar con el cuerpo lo más limpio posible y después para limpiarlo de aquello que no se ha podido remover o que ha podido manchar por decirlo fácil ¿no? si no te es posible darte una ducha puedes recitar también OM NAMAH SHIVAYA tres veces y espolvorear agua sobre tu cabeza esto sería una forma tradicional védica pero también ellos dicen que hay que evitar ducharse o bañarse justo durante el eclipse otra práctica que se recomienda es ayunar durante el eclipse en otra publicación que no recuerdo si fue en telegram yo creo que sí me parece que fue en una del año pasado o también lo compartí en youtube no lo recuerdo expliqué por qué no era una buena práctica comer mientras se está produciendo el eclipse de hecho creo que hasta compartí una infografía que hice o también evitar comer alimentos que hayan estado expuestos al eclipse lo que dice la cultura védica es que los alimentos hay que cocinarlos frescos después del eclipse una vez que ya haya pasado y también algo que se recomienda durante el eclipse siempre desde esta visión védica es evitar comenzar nuevos proyectos durante este periodo esto se refiere a los días antes durante y después del eclipse aproximadamente unos 10 7 días una vez que el eclipse ya haya pasado estaremos experimentando por fin lo propio del sol en aries el sol está exaltado en aries lo que significa que está en su mayor fuerza y potencia en este signo esto significa un aumento en nuestra confianza en la fuerza de voluntad y en la vitalidad durante todo este tránsito que dura más o menos unos 30 días podemos sentirnos con más motivación para tomar medidas para seguir nuestros objetivos para afirmarnos este sí que puede ser ya un buen momento para comenzar nuevos proyectos asumir desafíos mostrar todas nuestras habilidades pero la energía ardiente la energía impulsiva de aries también puede conducir a la impaciencia a la imprudencia y también al conflicto si no se manejan adecuadamente el sol en aries también está asociado con el elemento fuego que representa esta transformación y purificación este puede ser un buen momento para centrarse en la superación personal el crecimiento personal y también el desarrollo espiritual para transformarnos y es perfecto para dejar de lado los viejos patrones y creencias que ya no nos sirven los que de verdad ya están caducados y adoptar una nueva perspectiva y una nueva mentalidad ya sabes que todo esto que hemos estado comentando es a nivel general y te recuerdo que si lo que quieres es tener información personalizada sobre cómo este tránsito te va a afectar concretamente en función de tu carta natal y tener estos remedios para cualquier planeta que tengas en el signo de Aries y que también esté bajo la influencia del eclipse con sus rituales y adaptados también a tus necesidades únicas y demás consejos védicos puedes entrar en escuelanatur.com y reservar allí el informe detallado es importante que sepas tu fecha de nacimiento para que se pueda hacer el cálculo para tu informe aprovechemos este eclipse para dar lo mejor para quitar lo que no nos haga falta realmente y para tomarnos las cosas más sabiamente no te pierdas esta oportunidad única de sacar todo el potencial del poder del eclipse solar total en Aries es una maravillosa oportunidad vamos adelante con todo Hari Om un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.